En particular, lo que es panadería es una oferta muy demandada por los ciudadanos de Palpalá debido a la salida laboral rápida que tienen. Además de ser una formación que te da muchas herramientas, es una formación muy linda por todo lo que llegan a aprender los alumnos. Hemos gestionado desde el año pasado con el Ministerio de Educación Técnica de la provincia y con el IMD con algunos insumos. Esperamos, estamos proyectando con el director Luis Moreno, poder contribuir más con los insumos hacia los alumnos. Así que de momento lo que fabrican los alumnos se lo llevan a su casa. Para nosotros en principio fue una alegría cuando logramos poner en funcionamiento por fin el horno rotativo. Así que ya está trabajando el horno rotativo normalmente porque dentro de la formación, dentro de la currícula, la trayectoria de la formación, se enseñan ciertos tipos de panes que necesitan de este horno que por fin pudimos ponerlo en funcionamiento correctamente.